mis amigas y amigos muy buena tarde a todos vean hoy me vine en la tarde a la bra es jueves ya casi el último día del año y vean ando echando el carrito lo que voy mirando que está en rebaja como aquí están estas son sets de dk en white es una cosmetiquera pequeñita con un gorrito y éstas estaban original a 30 dólares y la rebajaron a solamente 10 dólares está así y está idéntica a esta otra también veo que en los zapatos como que ya hay varias rebajas creo que anduvieron rebajando hoy en la mañana aquí porque miro bastante precio bajo vean estos estaban en 33 y están rebajados de solamente 25 dólares son 10 y son tamaños 5 y medio nada más que el 5 y medio casi no se vende está muy pequeñitito aquí hay unos rebots de 50 dólares rebajados a solamente 35 también tamaño pequeño vamos a ver si estos tomis bajaron estos tomis y me los llevo 27 dólares a 23 pero también son tamaño pequeño creo que no me los llevo y son muchos tamaños pequeños vean aquí está este de de 33 rebajado a solamente 23 en pequeño todos creo que están rebajados vean 5 y medio 25 dólares originales estaban en 33 y creo que estos rojos también hace ratito mire que estaban rebajados son tomis también tamaños pequeños 5 y medio y estos están de 35 a solamente 30 esto va a rebajar más si es que se queda aquí en la tienda ven aquí en la parte de arriba están estos que ya hemos mirado anteriormente en otro vídeo de 35 dólares a 24 son betsy johnson y luego estos super plateados en 7 y medio por 35 dólares originales estaban en 50 son steve madden no sé si estos a veces que no compro las cosas porque digo a lo mejor no se las llevan y no la verdad no puedo tener más mercancía yo sentada en la casa que diferente andar en la tienda en la tarde en vez de en la mañana hay más gente no sé se siente una vibra diferente me tuve que traer mi chiclecito hoy es que andamos en busca de ropa para ella ropa de frío vean estos qué bonitos adidas de 40 dólares pensé que estaban rebajados pero no están preciosos 40 dólares estos son en tamaño 5 y medio ya me moví del lugar y todavía siguen los 5 y medio así que ya no hay 40 dólares la misma cosa otros de que en white 40 dólares también y aquí están que están de 27 dólares en estos botas 10 creo que sí son 10 o me lo inventé son así de 27 dólares y creo que me inventé lo de 10 dios mío en serio yo le miré una grande pero no son en report ven qué bonitas 28 dólares que bellas vamos a ponerlas en la parte de arriba estos también están preciosos pumas en todo negro con blanco 28 dólares y déjenles enseño el precio porque ya ven que en ratos me invento yo el precio aquí está 28 dólares en estos de borreguito que son 10 tamaño 5 y medio 17 dólares y creo que me salí de los tamaños pequeños 30 dólares por esta la marca es bandolino aquí están estas otras estas son bear pass por 40 dólares en tamaño 6 náuticas parece que rebajaron pero no todo ya ven que no todo rebaja 7 dólares por estas de 15 dólares en tamaño 6 son easy spirit súper baratas vean aquí están estos otros en tamaño 6 y también están rebajados de 35 parece que era a 25 en estos no están rebajados pero vean qué preciosos son pumas en rosadito por 30 dólares tamaño pequeño pero creo que este tamaño va a estar más grande no es tamaño pequeño también mis amigas creo que hoy nada más tenemos puro 5 y medio en la tienda les digo que me moví del lugar pero siguen saliendo los tamaños pequeños vean los 10 que les había enseñado en un vídeo previo de 33 dólares de solamente 20 dólares en 6 y medio y luego más 10 6 y medio por 25 dólares estos levis están bellos rosadito con negro y también tiene un poquito como de grisecito por 23 dólares en tamaño 6 y medio vean qué bonitos estos zapatos ando en los tamaños grandes ahorita estos son nueves son de la marca 9 west por 20 dólares por 20 dólares original estaban en 26 vean estos de 35 dólares son sea en tamaño también 9 están un poquito diferentes y luego estos en 40 dólares estos son de la marca 10 en tamaño 9 también qué preciosos me encanta que de repente en tamaños así grandes o pequeños sacan zapatos muy bonitos los busqué en tamaños medianos y no hay pero qué bellos amigas pues no importa para dónde miro hay tanta pero tanta rebaja vean todo esto es la ropa como de hacer ejercicio está llenísimo apretadito de tanta mercancía aquí está una blusita o un top de 5.50 la marca es esta 90 y 90 degrees una puma en tamaño mediano o no es extra grande en un gancho mediano nunca le hagan caso al gancho aquí porque se van a ir con ropa súper grande o súper pequeñita esta es de 13 dólares por 9 dólares les digo porque ya me ha pasado 8.50 por esta me encanta cuando están colgaditas así vean esta qué bonita también muy juvenil de 6.50 una GKNY Sport esta está como que estuviera rotita de la parte de abajo ese look ya ven que se está usando ahorita 10 dólares por esta original estaba en 15 9 West con cierre hasta el centro de 13, 12 dólares original estaba en 17 esta está suavecita creo que aquí nos pasamos esa un suéter GKNY de 20 dólares rebajado a 14 este es todo negro vean este para andar en casa esta ropita está perfecta 8 dólares por este aquí la misma cosa este está bello me encanta una Adidas de 30 dólares rebajado a 22 tiene su gorrito en la parte trasera y sus bolsitas ahí súper súper buenas las rebajas un bebé por 7.50 en tamaño mediano la misma cosa y luego aquí tienen todos los pantalones vean nada más estos de Animal Print por 11 dólares son sweats y tienen su resorte en la parte de abajo hay mucho pantaloncito así con bolsita por 7.50 aquí están estos también con bolsita por 12 vean nada más cuánto pantalón estos son Adidas así estos creo que son tamaño mediano por 15 dólares original estaban en 20 revisen su ropa bien ok porque les digo ahorita cada ratito me pasa que me he llevado cosas en canchos equivocados unos ck estos son sweats en tamaño mediano por 13 dólares originales estaban en 20 y son 14 maguita no 13 estos están bellos puede ser que a alguien le gusten gk and wine se acuerdan de estas maguitas pues ya están aquí rebajadas vean solamente 12 dólares también marca así que me lo llevo mmm ya saben si algo les gusta de aquí pregúntenme estos otros ck en mediano son pants por lo mismo 14 dólares son así se siente que están muy cómodos creo que aquí están otros de marca también dk and wine en blanco por el mismo precio que bonitos si son de la parte trasera no tienen bolsitas pero están preciosos aquí veo bastante se mira de marca luego luego en las orillas vamos a ver estos creo que estos eran bebés si es o no no son me equivoqué pero se parecen a los bebés que estaban aquí hace unos dillitas tomis de 13 dólares así no 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 Gracias por ver el video.